Continuamos junto a ustedes aquí en El Expreso TV. Bueno, lo habíamos contado, en estos tiempos de pandemia se realizan Zoom. Realizamos un Zoom con Danilo Fessner, director comercial de Ibeco Bus para América del Sur. La verdad que una charla muy interesante, la hemos dividido en varias partes. En este programa tenemos un par de partes y después nos queda otra para el próximo programa. Dialogamos sobre todos los temas. En este caso, en el primer segmento vamos a ver en qué se encuentran trabajando y el lanzamiento de la nueva Daily Minibus. Vemos la nota con ustedes. Vos venís del sector de transporte, conocés América con todas las variantes que significan, tanto en el transporte, específicamente en el transporte de pasajeros, sobre todo. Sí. Ibeco hace una separación, pone a Ibeco Bus como protagonista, pero mi pregunta es, ¿no están faltando modelos para completar la gama? Bueno, perfecta, perfecta. Es una pregunta bastante importante y si yo pudiera el encargo, o sea, elegir cuáles son los principales puntos que nosotros tenemos la misión ahora, el enfoque, ¿no? Como mencioné en el comienzo, el enfoque de la marca es crecer el portafolio, es incrementar el portafolio. Para eso, claro, es un trabajo de ingeniería en general muy largo. Desarrollar un producto desde el cero jamás es una tarea muy fácil o muy simple. En general, exige mucha inversión, uno, y bastante trabajo y tiempo. Lo que pasa es que en los segmentos que tenemos portafolio disponible, también queremos crecer nuestra participación. Entonces, hablo un poco de lo que tenemos disponible y también de lo que queremos desarrollar de ahora adelante. Por ejemplo, hoy, Dani, tenemos tres segmentos principales que queremos actuar y ya tenemos vehículos disponibles. El primer segmento es el segmento de transporte de pasajeros en el segmento minibus, el segmento pequeño, el segmento donde se actúa, en Brasil se llaman vanes, yo creo que en Argentina minibus, de turismo, charter, en Brasil se dice fretamiento, para las compañías y el escolar de las escuelas, ¿no? En ese segmento, para que entiendas un poco el enfoque de la marca, estamos en ese año lanzando el modelo 2021 de nuestra Daily Minibus. Es un producto espectacular, espectacular. Lo anunciamos en su prototipo o prototipo en la Fenatran de 2019 y empezamos el proyecto de desarrollo. Las primeras unidades salen de la fábrica C de Lagoas ese mes, ese mes salen las primeras unidades. Ese producto es un producto que está muy similar a la competencia, quizá incluso mejor que la competencia, las principales competencias del mercado argentino, que sabemos que también están bastante fuertes. Y es un producto completamente distinto de la versión anterior, de la versión antigua de la Daily Minibus. Es un producto bastante tecnológico, con un design completamente nuevo también, mucho más futurístico, a decir. Y la idea es hacer ese lanzamiento para penetrar en el mercado que estaba básicamente, que nosotros estábamos básicamente olvidados por cuenta de tener un vehículo, un modelo muy retrasado en comparación con la competencia. Ese es uno. Te hago una pausita. Yo la vi en la Fenatran 2019, muy parecida, o creo que es la misma que hacen en Italia, básicamente. Sí, sí. Y la versión, no sé si van y están pensando, porque también hay un segmento, es un subsegmento de eso, que es el de traslado, por ejemplo, a minas y demás, una versión 4x4. ¿Tienen una idea de eso? Interesante tu pregunta. Nosotros estamos evaluando, claro, todos los mercados disponibles en Argentina. Antes de la mineración, porque también estudiamos ese mercado, nos hace más fácil por cuenta de la configuración de vehículo, y no te estoy confirmando que eso va a pasar mañana o en seis meses, pero está en nuestro plan medio plazo, que como mencioné, es nuestra misión, atacar de ahora adelante como responsables del enfoque de la marca. Antes del segmento, por ejemplo, de minería, entraríamos en segmento petrolero. O sea, hay un segmento interesante de petróleo, de charter de empleados de petróleo, que a nosotros nos interesa mucho, está en la región, si no estoy equivocado, Vaca Muerta, y ahí hay una flota bastante grande de esas compañías que atienden ese segmento, con, yo te puedo decir que especificaciones que nosotros sí podemos trabajar y hacer los cambios necesarios para atender esa aplicación, muy rápida, muy sencilla, y podríamos entrar en ese mercado si hablamos de expandir el portafolio y utilizar ese nuevo lanzamiento de la marca en esa región. Esa sería una posibilidad que tal vez antes de desarrollar un vehículo 4x4 nos haría mucho más sentido involucrarnos en ese segmento. Pero eso es un ejemplo, un ejemplo de muchos que estamos estudiando en el mercado argentino, porque el producto sí es un producto muy bonito, muy bueno, que al lanzarlo seguramente va a traer un interés muy grande de los transportistas argentinos.